¿Cuál es el secreto de la vida? Según Rhonda Birner El secreto de la vida es La ley de la atracción Según Lisa Nichols Tú eres el que diseña tu destino Eres el autor Escribe la historia La pluma está en tu mano Y el resultado es el que elija Y según Michael Bernard Lo bello de la ley de la atracción Es que puedes empezar Donde te encuentras En estos momentos Y puedes empezar a pensar A pensar de verdad Y puedes empezar a generar En tu interior Un sentimiento de armonía Y felicidad La ley comenzará a responder Todos tenemos Poder superior Por ende, activa tu poder superior Y manifiesta todo Lo que deseas en tu vida Vamos a comenzar Busca un lugar tranquilo Donde nada ni nadie te moleste Respira profundo Tres veces Una vez que ya Respiramos Ahora concéntrate Y deja que tu cuerpo Y tu mente Se relajen Y repite esta oración Para manifestar Todo lo bueno Que deseas en tu vida Rápidamente Recibo Lo que pido Estoy sorprendida O sorprendido Lo rápido Que las manifestaciones Llegan a mí El universo El universo siempre Conspira a mi favor Para ayudarme Soy bendecida O bendecido Todos los días Con maravillosos milagros Ahora y en este momento Ahora y en este momento Están llegando Cosas grandiosas A mi vida Gracias 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 Hecho está Rápidamente recibo Lo que pido Estoy sorprendida O sorprendido Lo rápido Que las manifestaciones Llegan a mí El universo El universo Siempre conspira A mi favor Para ayudarme Soy bendecida Todos los días Con maravillosos milagros Ahora y en este momento Están llegando Cosas grandiosas A mi vida Gracias 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 Hecho está Rápidamente recibo Lo que pido Estoy sorprendida Lo rápido Que las manifestaciones Llegan a mí El universo Siempre conspira A mi favor Para ayudarme Soy bendecida Todos los días Con maravillosos milagros Ahora y en este momento Están llegando Cosas grandiosas A mi vida Gracias 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 Hecho está Ahora Puedes repetirlo Y no solo Hablarlo También puedes Escribirlo Mantén siempre Tu libreta De manifestación Para escribir Cosas positivas Y las cosas Que deseas Que lleguen A tu vida Y verás Como tu vida Cambiará Ya sea Tu paz interior O todo lo que quieras Gracias Por escucharme Y espero Que este video Les haya sido De grande ayuda Si les gustó Por favor Regálenme un like Y déjenme un comentario Si quieren que siga subiendo Más videos De esto Muchas bendiciones Para todos Se despide Bellaluz Bellaluz Y déjenme un like Y déjenme un like Y déjenme un like Gracias por ver el video